Hebreos 11 Faltan algunos hermanos, hermanas Estamos siempre en una expectativa de ver qué pasa en el día a día Y bueno, mucha gente no se da cuenta de la hora que estamos viviendo Pero vamos a tratar nosotros de ver aquí en Hebreos La parte de Noé en el verso 7 Las cosas que se están manifestando hoy Muchas veces estamos viendo solamente Estamos dejando correr el desarrollo del tiempo hermanos Sin que verdaderamente nos esté afectando O esté haciendo un efecto en nuestras vidas Y eso es un peligro Es un peligro que se está corriendo Porque mucha gente no está poniendo en orden sus vidas Y están pensando que son inmunes a la edad Inmunes al tiempo Mucha gente está en las iglesias Solamente descomponiéndose Está como aquellos cuerpos Que estaban flotando En el agua Solamente se estaban descomponiendo Ya no había vida afuera Muchas cosas que hemos subestimado al enemigo Y hemos pensado que la inmunidad Nos llega solo por tener libros O tener cantos Por eso Si debiéramos de estar más atentos hermano Quiero decirles que Yo no creo que todos sean salvos Yo quisiera que todos fueran salvos Yo quisiera que la gente fuera salva Pero como en los días de Noé Mucha gente no está creyendo Mucha gente le está rechazando el mensaje Al ángel Que está aquí Y que está ofreciendo Si hay algo mejor que esto Tráiganlo Véanlo Si ustedes creen que algo es más grande Que este mensaje Pues háganlo saber Porque Le digo Yo veo con peligro Y más con los acontecimientos Que han estado pasando En el último tiempo Las muertes Si lo dijéramos De alguna manera Repentinas ¿Verdad? De la hermana En León Y del hermano aquí Este Nos hacen ver Que Estamos En una cuerda ¿Verdad? Como dijo el profeta Es una cadena Que nos está sosteniendo Sobre el infierno ¿Verdad? Que si esa cadena Se rompe El único lugar Al que vamos a ir Es al infierno Y veo Le digo En la actitud En la conducta En En el En la manera De hacer las cosas Vemos mucho Que no ha hecho efecto El mensaje Ha llegado Ha llegado a ser algo Más intelectual Que algo espiritual Y eso nos Ha desenvuelto En un mundo De De que el enemigo Ha cauterizado Conciencias ¿Verdad? Ha Ha quitado Sensibilidad ¿Verdad? Usted sabe Donde era la Cauterización Es esta parte De acá atrás Y esta parte De atrás Es donde el cerebro Manda todo El 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 sentir A todos los nervios Del cuerpo Bajan por su Nuca Por lo que es La columna Y de ahí Se manda Hacia todo el cuerpo De una manera Tan Tan asombrosa ¿Verdad? Que Que nos hace ver La grandiosidad De Dios Pero Veo que muchas veces Esa parte Está Siendo Cauterizada Y entonces Ya no hay Un Desenvolvimiento Como Como se quisiera Los frutos Hablan mucho El Señor No dijo Que íbamos a ser Conocido Por Cuánto Sabíamos O Cuánto Asistíamos O O qué bien Nos vestíamos Él dijo El Señor Dijo Que íbamos a ser Conocidos Por los frutos Los frutos Son los que Hablan ¿Verdad? Entonces Tenemos que estar Viendo hermanos Y yo no le digo Aquí en la iglesia Aquí todos somos Cristianos Yo no sé Sus hogares Yo no sé Sus trabajos Yo no sé Sus escuelas Yo no sé Sus vidas Pero Le digo Es un tiempo Bien difícil Hermano Así que Estemos Vigilando Estemos Atentos A A lo que Está Aconteciendo Es como En los días De Noé Exactamente La gente No vio Hermano La gente No entendió La gente No puso Atención La gente No le creyó A Noé No le creyó Ninguno No hubo Uno solo Que le creyera Así que Vigil Hermano ¿Verdad? Es un reto Que tenemos Cada uno ¿Verdad? Yo creo Que el tiempo De descargar Este Un descanso Emocional De decir Fulano Lo hace Mangano Lo hace Eso ya son Tonteras ¿Verdad? Ya el que venga Con esas Tonteras Ya Sal Ya ni Tiempo Hay para oírlo ¿Verdad? Porque ¿Qué ganamos Con que a qué lo haga? Yo qué En qué me beneficia En qué me perjudica ¿Verdad? Esto es una cosa Entre yo y Dios ¿Verdad? Si usted Me viera a mí Hacer algo malo ¿Qué gana? Con decir Pues yo ya le sé Algo al hermano ¿Qué ganaría? Es su vida La que va a responder Yo voy a responder Por la mía ¿Verdad? Entonces Tenemos un compromiso Muy grande Hermanos A esto A esto Y quisiera que Viéramos Hebreos 11 El verso 7 Estos puntos Cruciales Dice Por la fe ¿Qué dijimos Que era fe? Es revelación Pero más allá ¿Qué es hermano? Es conocimiento Y obediencia ¿Verdad? Es la revelación En su fruto Es obediencia Hermano Y entendimiento ¿Verdad? Entonces Por la fe Uno Noé Cuando fue Advertido ¿Cómo fue Advertido Hermano? ¿Cómo dice La Biblia Que fue Advertido? A lo mejor Hemos pasado Esa palabra Por alto Muchas veces Cuando leemos Hebreos Fue advertido ¿Cuánto tiempo Antes Fue advertido De las cosas Que no se veían? Dice Fue advertido Por Dios ¿De quién viene La revelación De Dios Hermano? ¿Verdad? Dijo el profeta No Un hombre No puede Dar revelación La revelación Tiene que venir De Dios ¿Verdad? Acerca de cosas ¿Qué cosas Hermano? ¿Qué cosas? Que aún no se veían ¿Quién podía Tener en su mente Lo que iba a pasar? Por eso No le creyeron Hermano Si él decía Va a haber un diluvio Eso nunca había pasado Nunca había llovido Nunca había caído Una gota de agua Nadie tenía Hermano Una experiencia Con la lluvia Por eso Está hablando Aquí Pablo Y dice Cosas que no se veían Con temor ¿Qué vio Hermano? La muerte ¿Qué vio El dolor? ¿Qué vio La angustia La desesperación De la gente Tocando el arca Buscando un refugio Buscando a dónde Llegar Y no había Un lugar Y dice Que con temor Con mucho temor Preparó El arca En que su casa Era la única manera Que su casa Iba a ser salva Hermano No iba a ser salvo Hermano De ninguna Otra manera Nadie Y por esa fe Condenó al mundo Y fue hecho Heredero de la justicia Que viene Por la fe Ahora Podemos ver Esto Tantito hermano Que el Señor Bendiga su palabra Siéntese Tantito Viendo lo que Estamos viendo Vimos algo De los sellos En Génesis Y ahí estamos Viendo hermano Lo que Venía Este Para el mundo Y que el mundo En realidad No Alcanza A percibir Su La magnitud De las cosas ¿Verdad? Ya ha sido Tan trillado Esto hermano Ha sido tan Hablado Tantas veces Que Bueno Cuando vemos A la gente Este Bueno Seguir Actuando Como siempre Actuaban Seguir Haciendo Lo que Siempre Hacían Y Ver Que no Hay Una Manera De ver Hacia atrás Y decir Bueno Que es Donde Estamos Entonces Lo que Estamos Viendo Y Lo que Estamos Encontrando Este Es Un Tiempo En el Que Tenemos Que Darnos Cuenta Que en Realidad Estamos Más Cerca Hermano Que nunca De que Esto se Acabe De que Esto Termine Y que Tenemos Que Estar Viendo Donde Estamos Parados Verdad Tenemos Que Estar Tomando Este Un Entendimiento Más Claro De Las Cosas Y Bueno Esto Que Estamos Juntando Ojalá Que Lo vayan Introduciendo Dentro De lo que Son Estos Ellos Y al Domingo Vimos Por qué Lloraba Juan Y al Domingo Vimos Por qué Qué Importancia Tiene El Libro De Los Ellos Yo Creo Que Ahora Si Ya Todos Saben Qué Son Los Ellos Verdad Como Esos Nombres Escritos En Cada Uno Del Libro De Los Ellos En Cada Sello En Cada Tiempo En Cada Edad Importan Mucho Porque Es La Salvación Hermano Es La Salvación Ahora Usted Está Aquí Por Salvación Usted No Está Por Otra Cosa Usted No Viene Por Otra Cosa No Damos Nada No Pedimos Nada No Estamos Tratando De Hacer Un Club O De Hacer Este Una Logia Lo Que Estamos Buscando Hermano Es Que La Gente Sea Salva Que La Gente Entienda Lo Que Viene Sobre Esta Tierra Y Que La Gente Pueda Venir Pueda Recurrir A Algo Que Es Lo Único Que Le Puede Ayudar Y Entonces Poder Darnos Cuenta De 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 Hora En que Estamos Viviendo Entonces Lo Que Vemos En Este En Esta Etapa Es Estamos Viendo Del Del Primero Al Séptimo Sello Solamente Un Misterio Un Misterio Es un Misterio Que Está Escondido Y Tenemos Que Volver A Los Días De Noé Nadie En En el Tiempo De Noé Supo Lo Que Iba A Pasar Más Que Noé Nadie Pudo Entender Lo Que Venía Porque Dios Lo Guardó En Un Secreto Guardó Un Secreto En Los Días De Noé Solamente Habló Con Él Solamente Trató Con Él Usted Puede Ver Que Era Noé Era El Profeta Ahí Estaba En El Arca La Paloma Y El Arca Dijimos Que Era El Nuevo Nacimiento Porque Era El Nuevo Nacimiento Hermano Porque Entraron De Un Mundo Viejo Entraron Al Arca Y Salieron A Un Mundo Nuevo Y Eso Es Lo Que La Palabra Dice Que Dios Nos Trajo De Las Tinieblas A Su Luz Admirable A Través Del Sacrificio De Cristo ¿Verdad? Quien Era El Arca Era Cristo ¿Verdad? Que Era El Arca Era El Nuevo Nacimiento Y Que Había En El Nuevo Nacimiento Hermano La Voz De Un Profeta La Voz De Un Profeta Así Que Como Tenía Que Venir Hermano Un Tiempo Tremendo El Profeta Daniel Había Dicho Que Para Este Tiempo La Ciencia Se Aumentaría Se Multiplicaría ¿Verdad? La Ciencia Y Habría Grandes Movimientos Grandes Éxodos ¿Ve? Ahorita Usted Ve En el Mundo Hermano Hay Millones De Gentes Como Unos Van De Un Lado Otros Van Para El Otro Y A veces No Por Placer Y No Por Descanso Y No Por Vacaciones Pero Usted Sabe Que Es Lo Que Hace Las Grandes Migraciones De México Estados Unidos De África Europa En En El Asia Los Países Árabes Que Es Lo Que Está Haciendo Todos Es Esos Movimientos Y Sabe Que Es Lo Que Hacen Las Grandes Migraciones Hermano Es El Hambre Es El Hambre ¿Ve? Porque Porque Usted Ve El Mundo Entrando En Una Crisis Total Hermano En Una Crisis Gente Muriendo Hermano Cada Dos Segundos Muere Una Persona De Hambre Nosotros No Tenemos Ese Problema ¿Verdad? Porque Bueno Tenemos Lo Necesario Pero En El Mundo La Gente Está Muriendo Y ¿Por qué? Por Esos Movimientos Y El Profeta Daniel Lo Había Dicho Que Eso Iba A Venir Pero También Dijo Que La Ciencia Se Aumentaría Y Tenía Que Llegar A Estar Al Mismo Nivel Que En Los Días De Noé Y ¿Qué Está Haciendo La Ciencia Hermano Le Está Dando Hermano Al Mundo Las Cosas Pervertidas Porque La Gente Tiene Una Sed Pervertida Tienen Que Estar Comiendo Algo Tomando Algo Pervertido Porque La Sed Que Está Aquí El Hermano Lo Predicó En El Mensaje Sed Y ¿Qué Dijo En El Mensaje Sed Dijo La Gente Toma La Gente Fuma Y La Gente Hace Cosas Incorrectas Porque Tiene Sed Y Esa Sed Solamente Puede Ser Satisfecha Por La Palabra De Dios Ahora Estamos Entrando Exactamente En el Mismo Tiempo De Noé Que Estaba Comiendo Hermano La Gente Antes Del Diluvio Estaban Pervertiéndose Cada Día Más Tenían Lo Que Ellos Necesitaban Afuera No Necesitaban Entrar Hermano En Un Mundo En El Cual Era Verdaderamente Un Secreto Porque Lo Que Estaba Haciendo Y Dice El Apóstol Pablo Noé Fue Advertido Fue Advertido A través De Que A través De Visiones A través De Sueños A través Hermano De Estar Entrando En Una Revelación Cada Día Más Grande Por Eso La Gente No Le Creyo Por Eso La Gente Hermano No Pudo Entrar En Este Secreto Ven Como Como Bajó A Él Como Vino Como Está Bajando Ahora A la Novia En Esta Hora La Novia Está Captando El Paso Hermano La Novia Estoy Diciendo El Pueblo Escogido Porque Este Misterio Este Secreto Esto Que Estaba Puesto En Siete Sellos Este Libro Misterioso De Apocalipsis Cinco La Novia La Novia Lo Está Entendiendo Hermano Por Eso Está Arreglando Su Vida Usted Dice ¿Quién? No Sé Hay Novia La Novia No No Está Teniendo Miedo No Está Teniendo Temor No Está Viendo Esto Entonces Este Secreto Está Viniendo Como Estaba Viniendo A Noé ¿Cómo Vino Hermano A Noé Esta Revelación Día Con Día Primero Era El Arca Prepárala ¿Qué Era Hermano Era El Medio De Salvación ¿Qué Era Un Árbol Un Árbol Tras Otro Árbol Iba Ir Tomando Forma Iba Ir Adaptándose Aquel Árbol Hermano Y luego Iba Estar Calafateado Por Dentro Iba Estar Siendo Impregnado De Algo Y Dios No Cambia Usted Puede Ir Al Tiempo De Moisés Y Se Va Dar Cuenta Que Lo Único Que Detenía La Muerte De Entrar Al Hogar Era La Sangre En La Cruz De La Puerta En El Dintel De La Puerta Hermano Lo Único Que Iba De Tener El Agua De Entrar Al Arca Era Esa Brea Era Era Esa Forma De Esa De Poder Impermeabilizar Todo Hermano Nada Iba Poder Soportar Más Que Esa Esa Arca Y Esa Brea Nosotros Vimos Hermano Entrar En Esta Parte Espiritual Como Se Van Acomodando Todas Las Cosas Y A Noé Se Le Empezaron A Revelar Estos Ellos Y Le Dijo Una Cosa Solamente Estamos Entrando Poco A Poco Poco A Poco Mira Noé Va Entrar Tu Familia Nada Más No Va Entrar Nadie Más Necesitamos Entender Eso Hermano El Rapto Es Para Muy Poca Gente No Estemos Hermano Eso No Le Puede A Usted Estar Dejando Hermano En Una Intranquilidad Humana Sino Que Usted Tiene Que Estar Viendo Y Diciendo Señor Que Estoy Haciendo Porque Entre Mi Casa Porque Entre Mi Familia Porque Entre Mi Hogar Por Yo Estar Aportando Le Está Contratando El Cable Le Está Contratando El Internet Le Está Contratando Le Compró El Celular Más Nuevo A Su Hijo A Su Hija Usted Está Contribuyendo Hermano A Una Descomposición Porque Porque No Hay Un Carácter Porque No Hay Una Forma De Poder Encarar Esas Cosas Quítale A Un Niño El Xbox Quítale El Nintendo Y Usted Verá La Reacción Que Tiene Esa Criatura Entran En Depresiones Hermano Pero La Gente Es Buena Hay Que Darles Hay Que Darles Hay Que Acomodar Lo Mejor Mire Lo Que Venía Lo Que Estaba Bajando Y En Esto Estamos Entrando Hermano Eh Y Darnos Cuenta Eh Eh Dios Nos Ha Ido Revelando Este Misterio Y Este Misterio Trae Dos Cosas Lo Mismo Que Pasó En Los Días De José En La Cárcel Y De Jesús En La Cruz Es Lo Mismo Que Está Pasando Hoy Lo Mismo Que Pasó En El Arca Que Estaba Trayendo El Arca Hermano El Profeta Dice Las Mismas Aguas Que Salvaron A Noé Fueron Las Mismas Aguas Que Condenaron Al Mundo Mire La Gente Está Viendo En Poco Valor En Poca Estima Está Subestimando Esto Hermano Está Subestimando Un culto Hermano Está Subestimando Una Reunión Está Subestimando Un mensaje Una Oración Un Tiempo Para Dios No No Lo Está No Lo Está Aportando Hermano Y Parece Que No Va A Pasar Nada Pero Queremos Verlo Ahora Que Que Pasó Con José En La Cárcel Hermano Solo El Hombre Que Tenía Entendimiento El Que Iba A Dar Vida En Un Tiempo De Muerte En Un Tiempo Cuando Había Hambre Era El Único Canal Por Dios Por El Cual Podía Venir La Vida Y La Gente Tenía Que Atender A Los Sueños De Ese Hombre Tenía Que Atender A La Voz De Una Etapa De Prueba La Palabra Que Hablaba Lo Tenía Que Probar Y Nosotros Estamos Llegando A Nuestra Prueba Final Hermano Por eso La Biblia Dice Que El Dicho De Su Boca Lo Probó Usted Puede Encontrar Ese Hombre Diciendo Había Estrellas Había Manojos En La Tierra Y Se Inclinaban Hacia A Mí Hermano Eso Estaba Fuera Del Alcance Estaba Fuera Del Entendimiento De Sus Hermanos No Era Para Ellos El Entendimiento No Era Ni Si Quiera Para Jacob Que Había Sido Engañado Por Sus Propios Hijos Pero Ahí Estaba Aquel Hombre Que Iba A Traer Vida Dijo Yo Solamente Vi Que Usted Se Inclinaban Ahora Para Que Eso Sucediera Tenía Que Pasar Un Periodo De Tiempo Hermano Cuando Usted Ve Esos Diecisiete Años Que Pasaron Cuando Vinieron Los Sueños Y Cuando Se Cumplieron Hemos Hemos De Alguna Manera Las Iglesias De Este Mensaje Relajado A La Gente Hermano Reuniones Si Vamos A Las Reuniones Compañerismo Si Vamos A Los Compañerismos Que Bonitos Todo Pero Hermano Estamos Descuidando Verdaderamente Lo esencial De esto La vida La vida Estamos Entrando En En Todo Esto Hermano Y Y Poder Ver A Jesús En La Cruz Que Estaba Haciendo Estaba Trayendo Salvación A Uno Y Condenación A Otro Es Lo Mismo Que Está Pasando Hoy Es Lo Mismo Que Pasó En Los Días De Noé Vamos A Ir Tantito Al Libro De Génesis Esto Se va Estrechando Hermano Usted sabe Con la unión De las dos Simientes Tenía que venir La unión De dos Simientes Verá Para que Estuvieran Completamente Casados Quiere ver La edad De Pérgamo Es el Capítulo Seis De Génesis Que Hubo Ahí La unión Entre Una Simiente Correcta Y Una Simiente Incorrecta Los Hijos De Dios Dieron A Las Hijas De Los Hombres Y Que Hicieron Se Casaron Con Ellas Y Que Trajeron Hermano Un Pueblo Mixto Ve Ahora Lo Que Estamos Viendo En El Capítulo Seis Viendo Todo Esto Usted Sabe La Muerte Que Había Entrado Por eso Le va A usted Relatar La Genealogía De Noé Y Que Dice En Todos Solo En Uno Diferente Noh Pero Todos Murieron Y Murió Vivió Tantos Años Y Murió Vivió Tantos Años Y Murió Pero Solo Uno De Ellos No Fue Pero Los Que Siguieron Después De Noh Siguieron Viviendo Reproduciéndose Y Muriendo Ahora Que Es Lo Que Dios Había Hecho Hermano Había Separado Las Simientes No Quería Que Se Mezclaran Las Simientes Había Sacado A Caín De Del Compañerismo Con La Simiente De Sed Y Usted Sabe Lo Sacó En El Capítulo Cuatro De Génesis Separa Las Simientes Pero El Diablo Astutamente En El Capítulo Seis Las Une Otra Vez De Una Manera Que La Gente No Lo Pudo Advertir No Se Pudo Dar Cuenta No Pud No Pudieron Entender Esto Ve Ahora Eh Vemos Entonces Eh El Capítulo Seis Eh Lo Que Se Le Empieza A Revelar Mire El Pensamiento De Dios Eh En El Capítulo Seis Usted Ve A Dios Pensando En El Verso Cinco Al Siete Usted Ve Lo Que Él Se Propuso Hacer Lo Que Él Se Propuso Hacer Solamente Eh Usted Ve Y Dice Que Se Arrepintió Se Arrepintió Esto Debiera Hermano De 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 Estarnos Metiendo A Nosotros En Un Verdadero Eh Pensamiento Ve Eh Y Cuando Vemos Eh El 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 Verso Trece Del Capítulo Seis Encontramos Que Lo Que Él Había Pensado Lo Que El Señor Había Pensado Por Ver La Condición De La Tierra Ahora Se Lo Empieza A Revelar A Su Profeta Se Lo Empieza A Revelar A Su Profeta Dijo Dijo Dios A No He Decidido El Fin De Todo Ser Porque La Tierra Está Llena De Violencia A Causa De Ellos Y Aquí Que Yo Los Destruiré Con La Tierra Eso Es Entra El Desconectarnos Nosotros Semano El Desconectarnos Nosotros De La De 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 La Palabra En Un Momento Dado Nos Hace Entrar En Un Campo Que Hace Que Nos Relajemos Ahora Usted Ve Esto En En Los Días De Noé En Los Días De José En Los Días De Jesús Y En El Día De Hoy Que Está Viendo Hermano Un Mensaje Que Trae Salvación Pero También Trae Juicio También Trae Juicio Usted Ve Exactamente El Mismo Paralel 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 En Estos Tiempos Usted Puede Meter Ahí Si Quiere Los Días De Lod Es También Entonces Y Lo Que Estamos Viendo Entonces Es Que Lo Que Dios Pensó En Su Dimensión En La Séptima Dimensión En El Cielo Ahora Se Lo Está Revelando A Su Profeta En La Tierra Y Le Está Diciendo Yo Voy A Traer Un Juicio Sobre Todo Y Dice La Biblia Que Noé Fue Advertido Verdad Abraham Está Diciendo Que Dios Lo Advirtió Dios Le Dijo Mira Lo Que Viene Mira Usted Lo Que Está Haciendo El Señor Con Nosotros Hermano Él Nos Está Advirtiendo Él Está Diciendo Vean Lo Que Viene Vean Lo Que Hay Al Lado De Usted Empieza A Encontrar Maldad Los Vecinos Los Parientes La Gente Que No Ha Venido Que Se Ha Burlado Que Ha Vituperado Estas Cosas Vean Donde Están Hermano Ahora La Importancia De Tener Que Entrar En El Arca La Importancia Y Entonces Estamos Encontrando Que Dios Le Dijo Mira La Única Manera En La Que Tú Puedes Ser Salvo Es A Través Del Nuevo Nacimiento No Va Haber Otra Manera Y Quiere Usted Ver El Nuevo Nacimiento En Génesis Usted Lo Va Encontrar Hermano Cuando Usted Encuentra El Verso Catorce Hazte Un Arca De Madera De Gofer Y Harás Aposentos En El Arca Tres Etapas De La Gracia Esos Tres Aposentos Que Son La Justificación Es La Santificación Y Es El Bautismo Del Espíritu Santo Donde Estaba La Paloma No Estaba En El Primero En El Compartimento No Estaba En El Segundo Donde Estaba Estaba En El Tercero Hermano Estaba En El Bautismo Del Espíritu Santo Por eso La Gente Se Está Confrontando En Mano Con Situaciones Muy Tremendas Porque Estamos Llegando A la Hora De La Prueba Quieres Ver Cómo Estás Quieres Ver Cuál Es Tu Vida Mira Tu Reacción Ante Lo Que Sabes De La Palabra Mira Cómo Reaccionas Mira Lo Que Haces Mira Cómo Te Conduces Ante Lo Que Sabes De La Palabra Por eso Dijo Así Como Quieres Que Hagan Contigo Haz Tu Con Los Demás No Tenemos Esa Capacidad Amano Mucho Se Nos Está Yendo De Las Manos No Estamos Poniendo El Empeño En Lo Que Alguien Niso Por Niso Por nuestras Almas Por eso Usted Está Encontrando Que Por El Aumento De La Maldad El Amor De Muchos Se Va Enfriando Hermano No Hay Dominio Perdóneme No Hay Un Afecto Este Fraternal Al Al no Haber Un Afecto Fraternal Dice El Apóstol Pablo Que Los Hombres Serían Sin Un Afecto Natural Sin Un Afecto Natural Usted Puede Ver Como Alguien Tira A Una Criatura Eso No Lo Hace Un Perrito Eso No Lo Hace Una Gallinita Pero Lo Puede Hacer Un Humano Porque No Tienen Afecto Natural Ahora Usted Empieza A encontrar Por qué Dios Se molestó Por qué Dios Se arrepintió Por qué Dios Dijo Cómo Es que Hice Esto En Esta Gente Tan Pronto Como No Tuve Un Profeta Para Ellos Que Hicieron Rápidamente Se Descompusieron Yo Yo Estaba Viendo A Noé Hermano Cómo Estaba Siendo Advertido Y Como Hemos Dicho Las Pláticas Que Tenía Con Enoch Antes De Irse Las Pláticas Que Tenía Con Su Padre Y Las Pláticas Que Tenía Con Matusalén Y Usted Va Encontrar Hermano Que Preparado Él Estaba Siendo Preparado Yo Creo Que Desde Los Siete Años Él Tenía Un Entendimiento Porque A Él Se Le Había Puesto El Nombre De Que Iba A Ser Un Descanso Yo Creo Que Desde Que Él Gateaba Podía Recordar Cuando Él Andaba Gateando Él Fue Puesto Ahí Dios Le Reveló A su Padre Le Dijo Ponle Noé Porque Él Va A Hacer Un Descanso Para Este Mundo Por eso Es Un Tipo De Cristo Ahora Viendo Esto Dios Le Está Hablando A Noé Lo Mismo Que Le Está Hablando Jesús A Nicodemo Tú Tienes Que Nacer De Nuevo Porque De Otra Manera No Vas A Poder Entender El Reino De Dios Y Eso Es Lo Que Ha Pasado Con La Gente No No Ha Nacido De Nuevo No No Está Presionando Hermano No Está Tomando Las Decisiones Cruciales No Está Hermano Dando El Paso Adelante En Fe Diciendo No Sé Lo Que Va A Pasar Pero Yo Creo Que Este Es El Paso Que Tengo Que Dar Son Las Circunstancias Las Que Nos Están Haciendo Actuar Hermano Usted Encuentra La Gente Solo Orando Cuando Tiene La Necesidad No Hay Necesidad Usted Los Puede Hallar En El Cine Usted Los Puede Hallar Viendo La Televisión El Día Del Servicio Hermano Porque No Hay Necesidad Y Entonces Dice Aquí El Verso Catorce Haste Un Arca De Madera De Gofer Harás Aposentos En El Arca Las Tres Etapas De La Gracia La Calafate Aras Combrea Por Dentro Y Por Fuera ¿Qué Era Eso? Era La Sangre Hermano Era La Sangre Puesta Sobre La Cruz ¿Verdad? Que Es El Arca Es La Cruz Que Es Aquella Brea Es La Sangre Por Dentro Y Por Fuera Hermano Y De 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 300 Codos De Longitud Del Arca De 50 Codos De Anchura Y De 30 Codos De Altura Una Ventana Aras En El Arca Y La Acabas A Un Codo De Elevación Por La Parte De Arriba Y Pondrás La Puerta Del Arca A Su Lado Y Le Harás Piso Bajo Segundo Y Tercero Tenía Que Traer Una Puerta Tenía Que Tener Una Puerta Por Eso Cuando El Señor Dice Yo Soy La Puerta De Las Ovejas Ahora Usted Empieza A Encontrar Todo Esto La Gente De Los Días De Noé No Sabía Esto Hermano No Entendía Esto Tenía Otras Preocupaciones Estaba Entretenida En Otras Cosas Quería Otras Cosas Estaba Pensando En Otras Cosas Aspirando A Otras Cosas Menos A Su Salvación Usted Vea La Gente De Hoy Hermano La Salvación Tiene Que Esperar Porque Hay Planes Hay Un Futuro Hay Tenemos Que Estar Planeando El Futuro No Nos Interesa Hermano Otra Cosa Estamos Teniendo Que Poner Una Preferencia Una Preminencia Por Cosas Que No Son La Salvación Estamos Dijo El Profeta En Las Edades Poniendo Más Empeño En Las Cosas Materiales Que Las Cosas Eternas Cuando Estamos A Punto De Irnos Usted Dice Pero Yo Estoy Arriba Hermano Yo Estoy En La Parte De Salvación Y Eso Está Bien Y Que Bueno Porque Porque Eso Usted Quiere Decir Que Usted Tiene Percepción Profética Usted Ya Está Hermano Viendo Que Los Deseos De Cristo Son Órdenes Estaba Leyendo A David Cuando Se Paró Allí Y Dijo Como Quisiera Un Vaso De Agua Del Pozo De Belén Aquellos Hombres No Se Les Dijo Solamente Hermano Enfundaron Su Espada Y Se Fueron Y Cortaron Cabezas Hermano Hicieron A un Lado Hasta Que Sacaron Aquella Agua Y Se La Trajeron Ve La Gente Hermano Como Tendría Que Estarse Conduciendo Y Diciendo Esto Es Agradable Esto Es Lo Que Quiere Señor Yo Sabía Que Tenía Que Hacer Esto Y No Lo He 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 Yo Tenía Que Hacer Esto Y No No Le He Puesto Una Preocupación Un Empeño A Esto Dice El Verso Dieciséis Diecisiete Y Aquí Que Yo Traigo Un Diluvio De Agua Sobre La Tierra No Le Estaba Predicando A La Gente Hermano No Le Estaba Predicando A A Nadie Que Que Fuera No Para Destruir Toda Carne En Que Haya Espíritu De Vida Debajo Del Cielo Y Todo Lo Que Hay En La Tierra Morirá Más Estableceré Mi Pacto Contigo Oh Hermano Las Palabras De Dios A Su Profeta Cuando Le Dijo Todos Los Que Te Han Amado Y Todos Los Que Tú Amas Yo Te Los Voy A Dar Un Pacto Hermano Por Eso Pudo Decirle Aquel Hermano Hubler Le Dijo Yo Lo Vi Caminando A Usted Con Su Esposa En El Milenio Hermano Por 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 Tenía Esa Manera Hermano Por Qué Tenía Esa Confianza De Poder Decirle Alguien Qué Tal Si No Resultaba Qué Tal Si No Era Como Él Pensaba Qué Tal Si Esa Gente Un Diva Rechazar Hermano Por Eso Le Dijo A Perry Grimm Yo Te Voy A Presentar Un D Al Señor Perry Oh Hermano Como Un Hombre Se Podía Atrever Hablar De Esa Manera En Una Edad Tan Científica Como Esta Donde Hermano Usted Puede Encontrar Verdaderamente Todo Lo Que Se Está Encerrando En Esto Por Eso Dios Nos Ayude Y Que Podamos Entrar En Estos Sellos Eh Y Dijimos Que Son Siete Sellos Del Primero Al Séptimo Y Que Traen Dentro De Ellos Están Siete Edades Dentro De Esos Siete Sellos Están Siete Copas Están Siete Trompetas Están Eh Están Tres Ayes Ay 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 Usted Empieza A ver Todo Esto Hermano Están Siete Truenos Porque Porque Dejó Escribir A Juan Los Truenos El Señor Porque Ya Los Había Escrito Dijimos Se Acuerdan De Eso Se Acuerdan De Eso Donde Los Había Escrito Hermano En Que Parte En Que Parte Había Escrito Eso Y Nosotros Vimos Que Era Apocalipsis Seis ¿Verdad? Apocalipsis Seis Y Ocho Apocalipsis Seis Y Ocho Allí Estaban Ya Apuntados Los Siete Truenos Ahora Quiero Que Cápten Esto Hermano Porque Le Digo Eh Vemos Este Misterio Esto Es Un Misterio Para El Mundo Nadie Entiende Esto Hermano No Hay Denominación Que Pueda Entrar A Esto No Hay Hombre Que Tenga La Capacidad De Decirnos Que Son Los Truenos Las Cedades Las Copas Las Trompetas Los Halles No Había Nadie Hermano Solamente Un Hombre Que Era El Séptimo Ángel Como No Había Nadie En Los Días De No Que Pudiera Captar Y Ser Preparado Hermano Con Temor Viendo El Tiempo Que Venía Viendo La Hora Que Se Acercaba Por Eso Vemos La Gente Eh Dice Aquí Yo Traigo Un Diluvio Le Está Dando Un Símbolo Le Le Está Abriendo Un Trueno Le Está Diciendo Viene Un Sello Que Sello Se Iba Abrir Que Sello Le Estaba Revelando Hermano En No Ya Se Había Ido En No Que Es Un Tipo De La Novia Y No Es Un Tipo De La Virgen Fatua O De Los Ciento Cuarenta Y Cuatro Mil Que Sello Le Estaba Revelando Hermano Él Tenía Que Entender Eso Era El Sexto Sello Que Le Estaba Revelando Y Le Estaba Diciendo Viene Una Descomposición De La Naturaleza Nada Va Soportar Viene Una Tribulación Cual No La Habido Una Tribulación Cual No Habrá Una Tribulación Que En La Mente No Cabe Cómo Podía Decir Esto No Hermano Cómo Podía Presentarle Esto No A la Gente Y Que La Gente Entendiera No Podía Entenderlo Aquí Entra Una Cosa Hermano Eh Hay Una División Y Toda Esa Gente Hermano De Los Días De No Estaba Entrando A Ser Almas En Prisión Almas En Prisión Vamos A Primera De Pedro Oh Hermano Yo Créame Que Viendo Todo Esto Solamente Estoy Haciendo Lo Que Tengo Que Hacer Y Estoy Tratando De Hacer Lo Mejor Que Puedo Las Cosas Porque Sé Que Lo Que Viene No No Va A Ser Fácil Hermano No Va A Ser Fácil Yo Sé Que La Gente Está Preparándose Para La Navidad Y Preparándose Para Todo Y Eso Es Muy Respetable Pero Yo No Estoy Pensando Hermano Más Que Viene Un Juicio Sobre Todo El Mundo Hermano Ya Estamos Viendo Caer Esas Plagas Esto Lo Vamos A Ver Más Adelante Cuando Vengan Las Copas Cuando Vengan Las Trompetas Y Dice Aquí Porque Verso 18 Porque También Cristo Padeció Una Sola Vez Por Los Pecados El Tres Tres Primera De Pedro Tres 18 Porque Porque También Cristo Padeció Una Sola Vez Por Los Pecados El Justo Por Los Injustos Para Llevarnos A Dios Siendo La Verda Muerto En La Carne Pero Vivificado En Espíritu Ahora Está Entrando Aquí Como Pedro Envuelve El Sufrimiento De Cristo Ahora Podemos Ver Y Vamos Entrar En Esto Poco A Poco Para Que Usted Vea Dice En El Cuál También Fue Y Predicó A Los Espíritus Encarcelados Espíritus Encarcelados Los Que En Otro Tiempo Desobedecieron Cuando Una Vez Esperaba La Paciencia De Dios En Los Días De Noé Mientras Se Preparaba El Arca En La Cual Pocas Personas Es Decir Ocho Fueron Salvadas Por Agua Ahora Quiero Que Vea Aquí Dice Mientras Esperaba La Paciencia De Dios Cuánto Tiempo Esperó La Paciencia De Dios Hermano Cuánto No Más Fíjese Bien Ahora 120 No No lo Muestra Pero Acuérdese Que a los 120 Años Vino La Advertencia Que Dios Iba a Destruir A Todos Pero Antes De Eso Dios Mostró Por 900 Años 960 Y Tantos Años En Lo Que Fue La Vida De Matusalén Él Estuvo Mostrando La Paciencia Hermano No Destruyó Al Mundo Porque Precisamente El Día Que Matusalén Muriera Ese Día La Paciencia De Dios Se Acabaría Ahora ¿Quién Podía Entender Todo Eso Hermano ¿Quién Podía Captar Eso Solamente Dios Como Le Dije Ahorita Él Pensó Él Dijo Voy A Destruir A Todos Voy A Tener Que Poner Sobre De Ellos El Juicio No Lo Hizo Solamente Porque Si Cuando Dios Trajo A Noé A la Escena Cuando Dios Permitió Que Noé Empezara A Construir El Arca Ya Ningún Alma Podía Ser Salva Hermano Ningún Alma Podía Ser Salva ¿Usted Cree Que Estamos Jugando Hoy A La Iglesia ¿Usted Cree Que Lo Que Estamos Viendo Hoy Puede Ser Llevadero Y Puede Ser No Hermano ¿Dónde Estamos Entrando En Una Descomposición Dentro De Las Mismas Iglesias Del Mensaje Hermano Usted Está Viendo Gente Que Vive Como Quiere Hace Lo Que Quiere Viene Cuando Quiere Habla Lo Que Quiere Hace Lo Que Quiere En Unas Palabras Más Palabras Menos Come Lo Que Quiere Viste Como Quiere Ve Lo Que Quiere Oye Lo Que Quiere Hermano Esto Es Verdaderamente Un Tiempo En El Cual De Ponernos A Pensar Dónde Estamos Que Está Haciendo Este Mensaje Hermano Está Poniéndonos Aquí Lo Que Son Espíritus En Prisión Usted Dice Pero Como Como Puede Ser Un Espíritu En Prisión Porque Estando Vivo Estando Vivo Esa Persona Hermano Está En Prisión No No Puede Salir Están Cautivos Están Siendo Controlados Están Siendo Dominados No Pueden Moverse Hermano Usted Les Presenta Los Trae Los Sienta Los Invita Y Que Pasa Se Van Porque El Espíritu Está En Prisión El Espíritu No Puede Hermano Hay Algo Que Quieren Dijo El Profeta Es Como Algo Que Los Abraza Es Como Algo Que Los Envuelve Y Ellos Quieren Hacer Lo Bueno Y No Pueden Ellos Quieren Hacer Lo Correcto Y Están Imposibilitados Porque Dentro De Ellos Su Espíritu Está En Prisión Hermano Por eso Está Encontrando Usted Toda Esta Descomposición Exactamente Como En Los Días De Noé Solamente Dios Le Estaba Revelando A Su Profeta Ahora Usted Puede Entender Por qué Mateo Trece El Señor Se Paró Y Dijo No Les Puedo Hablar A La Gente Con Una Revelación Completa Porque Los Voy A Tener Que Salvar Y No Todos Son Hechos Para Que Yo Los Salve Oh Hermano Que Revelación Prepara Su Vida Corrige Su Vida Alinea Su Vida Pone Su Vida En Orden Hermano Está Pensando Y Está Diciendo Esto Es Correcto Es Incorrecto Que Tengo Que Hacer Oh Hermano La Novia Llora La Novia Gime La Novia Clama Por eso Dice En Los Días De Moisés Escuche El Clamor De Mi Pueblo Y He Bajado Entonces Estamos Encontrando Hermano Ahora Usted Puede Ver La Gente Bien Hermano Está Un Culto Y Se Va Está Un Tiempo Y Se Va Son Como Granos Que Caen Entre Piedras Rápido Crecen Pero Viene El Tiempo Y Se 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 Gente Que Está Allí Entre Los Espinos No Puede Crecer No Se Puede Levantar No Puede Hacer Cosas Porque Le Está Privando Esos Espinos La Luz Del Sol Y No Los Está Dejando Madurar ¿Cuál Fue El Último Mensaje Que Leyó Que Lo Haga Agarrado Del Principio Al Fin Y Me Sobrarían Dedos Para Decirles Quienes Me Sobrarían Dedos Que Usted Haga Agarrado Un Mensaje Del Primero Al Último Párrafo Pero Si Les Digo Cuantos Cantos Escucharon Me Van A Decir Que Dos Cientos No Cambian Los Cantos Lo Que Cambia Es La Palabra Por Eso Los Cantos Avivan La Carne Hermano Nos Ponen Sentimentales Añoramos A Los Tigres Del Norte Añoramos A Las Cumbias Aquellas Y Los Metemos Acá Y Decimos Esto Porque Si Porque Está Vivando Esta Carne Pero Miren Lo Que La Palabra Hace La Palabra Contrista La Palabra Hace Que Usted Clame La Palabra Hace Que Usted Diga Donde Estoy Parado Señor Nada En contra De Los Cantos Nada 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 Solamente Le Cuando Venga El Diluvio Tú Tienes Que Tener Lo Necesario Que Va Soportar La Prueba Final Cuando Viene Se Está Acercando Y Estamos Diciendo No Gloria a Dios Cuando Llegué Yo Les Voy A Decir Cuántos Son Dos Más Dos Y Yo Me Voy A Parar Hermano Estamos Viendo Esto Acuérdense De Pedro Dijo Pedro Yo Hasta La Vida Pero Cuando Vio Verdaderamente La Prueba Corrió No Hay Esa Situación Mire Cuando Iba A Venir Ese Tiempo De Prueba Entonces Dijo El Señor Cuando Vienen Las Pruebas Entonces No Pueden Y Se Secan Ahora Viene Venía La Etapa Más Difícil Para No Vio Como La Gente No Venía Como La Gente No Escuchaba Como La Gente Se Cerró Como La Gente Se Apartó Poco A Poco De La De La Razón De Lo Que Era Dios Pero El Arca Dios Le Había Pedido Una Puerta Y la Biblia Dice Que esa Puerta Que Él Hizo Un Día Se Cerró De Manera Sobrenatural Oh Hermano Vemos Todo Repetirse Otra Vez Todo El Mismo Por eso Dijo El 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 Mismo Plan El Mismo Proceso Lo Que Pasó En Aquel Día Tiene Que Pasar En Este Día De La Manera Que Es Hermano Mire Siempre Que Hay Un Éxodo Mire Siempre Que Hay Un Movimiento Que Dios Va Hacer Algo Empezamos A Encontrar Una Apretura Que Se Empieza A Sentir Ahora Entonces Esa Arca Que Tenía Esa Arca Allá Dentro Una Voz De Aclamación Quiere Ver Esos Tres Jalones Vamos A Génesis Casi Terminando Fíjense Bien Esto Esto Es Una Cosa Tremenda Hermano Le Digo Yo Me Estoy Quedando Asombrado Y A veces No Puedo Decir Cosas Porque Sé Que La Susceptibilidad De la Gente No Lo Aguantaría Pero A veces Quisiera Mostrarles Con Hechos Cómo Están Aconteciendo Las Cosas Cómo Están Pasando Las Cosas Gente 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 Hermano Que Nació Gente Que Vivió Gente Que Caminó En Este Mensaje Y Hoy Se Van Para Afuera Y No Saben Cómo Actuar Correctamente No Saben Cómo Conducirse Ni Siquiera En Una Ética Ni Siquiera En Una Moral Correcta Hermano Y Encontramos Cuando Vemos El Capítulo Ocho Y Ahí Empezaron Los Tres Jalones El Verso Ocho 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 Envió También Decí Una Paloma Para Ver Si Las Aguas Se Habían Retirado De Sobre La Faz De La Tierra Y No Hay La Paloma Donde Sentar La Planta De Su Pie Oh Hermano Todo Estaba Contaminado Todo Era Muerte No Había Nada Donde Ella Pudiera Sentar Su Pie Y Volvió A El Arca Porque Las Aguas Estaban Aún Sobre La Faz De Toda La Tierra Entonces Entonces Él Extendió Su Mano Y Tomándola La Hizo Entrar Consigo En El Arca Dijo El Profeta Ahí está Siempre Esa Paloma Queriendo Nuevamente Entrar Usted Hace Algo Incorrecto Y Vuela Pero Está Ahí Parada Está Esperando Que Usted Corrija Está Esperando Que Usted Arregle Para Que Nuevamente Venga Es Tan Sensible Ella Se Quedó Afuera Estaba Allá Afuera Y Dice Que Noé Sacó La Mano Y La Metió Usted Tiene Que Desearlo Usted Tiene Que Invitarla Usted Tiene Que Hacer Algo Hermano Para Que Esa Paloma Venga Y Esperó Otros Siete Días Y Volvió A Enviar La Paloma Fuera Del Arca Este Era Ya El Segundo Jalón Dice Y La Paloma Volvió A Él A La Hora De La Tarde Ve Ahora Y Aquí Que Traía Una Hoja De Olivo En El Pico Y Entendió Noé Que Las Aguas Se Habían Retirado De Sobre La Faz De La Tierra Ya Traía Una Evidencia Hermano Ya Había Algo Más Ya No Solamente Era Sanidad Ya No Solamente Era Discernir El Microbio A Través De Agarrarle La Mano A La Gente Ahora Era Discernir El Espíritu Ahora Era Mirar Hacia Adentro Hermano Algo Que Le Diera Más Confianza A La Gente Algo Que La Gente Pudiera Decir Un Momento Este Hombre No Me Conoce Y Está Diciendo Dónde Vivo Y Está Diciendo En Qué Trabajo Y Está Diciendo Por Qué Tengo Que Yo Estar Aquí Esta Noche Oh Hermanos Si Entendiéramos Eso Si Entendiéramos Eso Hermano Yo No Entiendo Cómo Pudiéramos Leer Este Mensaje Hermano A La Luz Del Espíritu Y No Hacer Lo Que Dios Nos Estuviera Revelando Hacer Y Dice Y Esperó A Un Otro Siete Días Verso Doce Y La Paloma La Cual No Volvió Ya Más A Él Porque Hermano Porque Ya Había Encontrado Un Lugar Donde Morar Ya Había Encontrado Un Lugar En Donde Estar Oh Hermano Por eso Es Espíritu Santo Que Viene Que Lo Visita Que Trata Con Usted Un Mensaje Que Trata Con Usted Un Predicador Que Trata Con Usted En Algo Hermano Llega El Momento En Que Se Asienta Se Establece Ya La Revelación Empieza A Ser Un Efecto En Usted Y Esperó Otros Siete Días Dice Y Lo En Dio Y Sucedió Que En El Año 601 De Noé En El Mes Primero El Día Primero Del Mes Las Aguas Se Secaron Sobre La Tierra Y Quitó Noé La Cubierta Del Arca Y Miró Y Aquí Que La Tierra Estaba Seca Y En El Segundo A Se Secó La Tierra Ahora Podemos Ver Todo Esto Hermano Eh Entrando En Esto A Donde Estaba Entrando Noé Estaba Entrando A Una Adopción Hermano Soportando El Diluvio Soportando La Prueba No Crea Que Fue Un Diluvio De Una Lluviecita Cualquiera La Biblia Dice Que Los Grandes Abismos Del Cielo Se Abrieron Y El Agua Cayó Y No Cayó Toda En Un Rato Hermano Sino Que Fue Cayendo Durante Cuarenta Días Y Era Una Inundación Tremenda No Era Una Lluvia Con La Cual Usted Podía Correr Hermano Era Una Lluvia Que Estaba Matando Todo Lo Que Tenía Vida Sobre La Tierra Viene Una Tribulación Hermano La Biblia Dice Cual No La Vido Cual No La Vido Entonces Ahora Podemos Ver El Plan De Salvación Que Estaba En Un Misterio En Un Misterio Que Era Ese Misterio El Arca Porque Para Que Un Arca No Había Donde Poner Esa Arca Hermano Porque La Estaba Haciendo En Aquel Lugar Si No Había Agua No Era Una Playa No Era Un Lugar En El Cual Se Pudiera Construir Un Arca Hermano Lentamente La Gente Fue Entrando En Una Prisión Espiritual Ahora Estamos Entrando A Esa Etapa Hermano Algo Tiene Tiene Estar Bajando Para Madurar Nuestra Caminata Hermano Mientras Noé Estaba Sellado Por Dentro La Gente Estaba Sellada Por Fuera Un Mundo Perdido Un Mundo Sin Esperanza Nosotros Estamos En Una Transición Hermano Algo Se Está Moviendo Como Estamos Llegando A Esto El Aumento De La Maldad Se Está Multiplicando Ahora Algo Que Estamos Viendo Mire Esto Y Véalo Déjeme Solo Leer Una Parte De Aquí Del Primer Sello El Párrafo Ciento Cuarenta Y Seis Dice Entonces Cuando El Cordero Tomó El Libro Y Abrió Ese Primer Sello Dios Habló Desde Su Tró Desde Su Trono Eterno Para Decir Lo Que Era Ese Sello Que Habría De Ser Revelado Pero Cuando Fue Mostrado A Juan Estaba En Forma Simbólica Cuando Juan Lo Vio Todavía Era Un Misterio Porque Ni Aún Fue Revelado En Ese Momento No Puede Ser Revelado Hasta Hasta Lo Que Él Habló Aquí Al Respecto Tenga Que Llegar Al Tiempo Del Fin Pero Recuerde Esto Vino En Una Forma Simbólica Primero Fue Un Trueno Un Ruido Fuerte Como El Trueno De La Voz De Dios Así Nos Dice La Biblia Un Estruendo De Trueno Ellos Pensaron Que Era Un Trueno Pero Era Dios Él Lo Entendió Porque Le Fue Revelado A Él Ven Fue Un Trueno Ahora Noten Entonces Que Es Tenemos Esto En Mano Eh Para Ver Estuve Buscando Esto Solamente Ya Estoy Cerrando Manos Dice Ahora Usted Puede Ver Todo Esto Solamente Revela La Escena De Lo Que Es El Séptimo Sello Donde Ninguna Otra Cosa Es Revelada Nada No Es Revelado El Séptimo Sello Y No Tiene Nada Que Ver Con El Capítulo Siete De Apocalipsis La Revelación Del Séptimo Sello Es Completamente Silenciosa Y Si tuviera El Tiempo Intentaré Con Algunos Ejemplos Mostrarles Este Séptimo Sello Está Desde Génesis Ahora Vean Este Séptimo Sello Está Desde Génesis Entonces Tenemos Que Ir Viendo Esto Yo Ojalá Que Después Lo Podamos Ver Por Que Me Interesa Esto Hablar De 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 Noé Porque Allí Están Escondidos Los Ellos Están Escondidos El Tiempo De Estas Almas En Prisión Almas Que Nunca Iban A Poder Ser Salvas Almas Que Se Iban A Burlar Almas Que Iban A Tener Una Actitud Eh Mire Ahora Una Media Hora Puede Que No sea Mucho Tiempo Si Uno Se Está Divirtiendo Pero Estando En Suspenso Entre La Vida Y La Muerte Parecía Como Un Milenio Fue Algo Tremendo Jesús No Dijo Nada Al Respecto Ninguno De Los Demás Juan No Podía Escribir Algo Al Respecto No Le Fue Prohibido Escribir Aquí Ve No Escribio Nada Era Solo Silencio Los Veinticuatro Ancianos Parados Allí Ante Dios Tocando Sus Arpas Ellos Cesaron De Tocar Los Ángeles Cesaron De Cantar Piénselo Los Santos Querubines Serafines Todos Estaban En un Silencio Todos Se Callaron Nadie Estaba Haciendo Nada Mire Lo Que Hizo Noé Una Vez Que La Puerta Se Cerró Todo Se Cayó Hubo Silencio Quiere Ver El Génesis Capítulo Siete De Génesis El Verso Dieciséis Ya Pasamos El Cuarto Capítulo Que Es El Cuarto Sello Cuando Usted Ve La Maldad Completa En ese Capítulo Seis Siete Ocho Nueve Y que Dice El Capítulo Siete Verso Dieciséis Los Que Vinieron Macho Y Hembra De Toda Carne Vinieron Como Le Había Mandado Dios Y Jehová Cerró La Puerta Se Acabó El Tiempo No Más Tiempo Que Dice Apocalipsis Diez El Tiempo No Será Más En Que Tiempo Hermano Yo Siempre Me He Preguntado Cuando Se Le Tiene Que Predicar A Las Almas En Carceladas No Va A Ser En El Tiempo De La Pretura Tampoco En El Tiempo De La Tribulación No Va Haber Predicadores En El Tiempo De La Tribulación Solo Dos Profetas A Israel Donde Va Ser Hermano Pudiera Ser Que Estuviéramos Hablándole A Gente A Gente Hermano Que No Puede Más Que Está Tomada Por Esos Espíritus Que Estuvieron Allá En El Diluvio Esos Espíritus Vinieron Y Fueron Encarcelados Pero En El Tiempo De La Séptima Trompeta El Pozo Del Abismo Se Abrió Y Esos Espíritus Vinieron Por Eso La Gente Está Actuando Como En Los Días De Noé Porque Aquellos Mismos Demonios Que Poseyeron A La Gente En Aquel Tiempo Han Venido Y Han Tomado Los Cuerpos De La Gente En Esta Última Edad Por Eso Vean Los Actuar Igual Amadores De Los De Leites Amadores De Sí Mismos Ávaros Vanagloriosos Soberbios Infatuados Desobedientes A los Padres Ingratos Sin Afecto Natural Que Tienen Apariencia De Piedad Que Están En Las Iglesias Sentados Hermanos Estamos En Un Tiempo Tremendo Póngase De Pie Mano Julio Nos Da Gusto Verlo De Todas Maneras Dios Tiene Todo En Sus Manos Esa 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 Solamente Estamos Descansando Me han Hablado Varios Hermanos Preguntándome Por el Hermano Les digo Todo Está Bien Todo Está En Sus Manos Y Yo Sé Que Tiene Este Poder Para Cualquier Cosa Cualquier Cosa Entonces Eh Estas Estas Preguntas Luego Las Tomamos Las Las Vamos A Tomar Con Más Calma Aquí Preguntan Que si Cam Fue Salvo La Escritura Pueden Ojalá Ojalá Que ya Vengan Las Memorias No me Dijeron Pero Mañana Vamos A Ver Eso Estén Orando Y que Dios Les Ayude Estos Hermanos Este Que Están Haciendo Esta Labor Eh Pero Me Dijeron Mañana Queremos Entregarle Esta Este Material Me Dijeron Que Es No Sé Habían Dicho De Las Memorias Se Acuerdan Que Pusieron Sus Nombres Este Bueno Entonces Vamos A Tenerlo Dijeron 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 Dijeron